El que nos juzgaba era la propia fuerza que nos tuvo secuestrados. En un edificio toqué el timbre, me abrió un milico, le presento el papelito de citación, me hacen pasar. Todo el tribunal era, uno contralmirante, contralmirante y otro oficial más, un teniente, nada más. Sí, había algo más. Sobre la mesa estaba mi carpeta de la ESMA. Esa carpeta con la hoja que te hacían contar tu historia, esa estaba ahí. Para los que dicen que no están los archivos. Íbamos con miedo al juicio, hay que recordar que todas estas personas a las que íbamos nosotros a denunciar estaban todas en actividad. Resulta que mientras nos iba diciendo esto, nosotros íbamos mirando su oficina y bueno, estaba plagada de banderines, platitos, escuditos, pergaminos, de todo lo que pudiera uno imaginarse, de la Prefectura, la Gendarmería, la Bonaerense, la Federal, la Marina, la Fuerza Aérea, la Prefectura. Bueno, de cada una de las reparticiones militares que habían sido los protagonistas del proceso, los más criminales. Así funcionaba la justicia en los años 80. El 25 de septiembre, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas comunicó una resolución en la que sostenía. Se hace constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etc., que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista, son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables. Los juicios costaron mucho, toda esa etapa, la CONADEP, los juicios, todo ese camino para la justicia, pero había un pueblo que había estado en la calle y seguía estando en la calle por muchos años. Se probaron muchos casos de la causa ESMA en la causa 13, en el juicio de los comandantes, y se abrió la causa 761, que iba a investigar los delitos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se presentaron muchos compañeros a declarar y a brindar su testimonio. Y bueno, después, bueno, la experiencia frustrante de la obediencia de vida, el punto final, coronado con el indulto en el año 89, así que no dejamos nunca de pelear, de salir a la calle los 24 de marzo, las marchas de la resistencia. Siempre en la calle, porque si logramos algo es en base a la movilización popular. Este pueblo no estuvo dormido ni durante los años de esa dictadura. Entonces, bueno, ahí empezaron las desilusiones cuando cambiaban gobiernos y unos peor que los otros. El neoliberalismo no solamente fue un tema económico, sino fue un tema cultural, fue un tema social. Y también eso tocó todos los aspectos de la vida, inclusive en todo lo que tenía que ver el reclamo de justicia. Porque el reclamo de justicia tiene que ver con concepciones políticas también. No los podemos separar de los proyectos políticos. Entonces, si el proyecto político es entrar al primer mundo, obviamente, ¿cómo podemos seguir debatiendo qué pasó en este país? Al contrario, ese debate se tenía que terminar. Decir otro de los que fue presidente que nos teníamos que ocupar de los vivos, no de los muertos. Entonces, en esa época de los 90 es cuando, bueno, empezamos a buscar diferentes alternativas. Aparece el tema de Garzón, de los juicios en España, para denunciar justamente lo que había sucedido en Argentina, en el exterior. Después, otro que dijo que extradiciones no, que de acá no iban a mandar a los genocidas a que fueran juzgados en otros países. Pero eso también generaba sobre el propio pueblo argentino, obviamente, una carga muy fuerte. ¿Cómo era posible que en el único lugar donde sus propios verdugos podían estar libres, era acá? Y ya habíamos pasado en los 20 años, en los actos de los 20 años, el neoliberalismo se estaba cayendo en nuestro país. O sea, gran parte de nuestro pueblo se dio cuenta que no entraba en el primer mundo. Se empieza a mirar para los costados. En este mirar para los costados se empieza también a mirar para atrás, buscando a ver qué es lo que había pasado para haber llegado ahí. Y bueno, el pueblo en la calle, los organismos, la gente que luchó por años y años, ya muchos sobrevivientes. Y así, bueno, fuimos caminando y después del 2003 cambió el gobierno. Y ese gobierno, que había ganado con muy pocos votos, escuchó ese grito ahogado pidiendo verdad y justicia y decidió que bueno que iba a colaborar con su guiño a los legisladores para que se pudieran tirar abajo las leyes de punto final, obediencia de vida y luego los indultos. Siempre con el pueblo en la calle. El juicio contra un solo represor, prefecto, Héctor Febres. Y solamente se lo acusaba por los tormentos sufridos por cuatro compañeros que estuvieron en la ESMA. Ni siquiera su desaparición, solo los tormentos. De manera tal que, bueno, el juicio era complicado en ese sentido. Lamentablemente, el 10 de diciembre del 2007, Febres apareció suicidado con Cianuro en su cárcel de privilegio en la prefectura en El Tigre. Y ese juicio no pudo tener sentencia. La segunda parte del juicio ESMA también permitió reconstruir un montón de historias. Y además también excedió los 86 casos que estaban ahí, ¿no? Salieron muchísimas historias y relatos sobre los compañeros que rebalsaron profundamente lo acotado del juicio, más allá de que era un juicio histórico, ¿no? Fui esposa de Juan Carlos Sansorena, que es el padre de mis dos hijos mayores. Y que fue detenido, desaparecido el 12 de agosto de 1979. Después supimos por testimonios que había estado en la Escuela de Mecánica de la Armada, de donde fue trasladado definitivamente en febrero o marzo de 1980. Los dos militábamos en peronismo de base y fuerzas armadas peronistas. Y, digamos, desde ahí, desde esa militancia, desde ese compromiso, en 1975 habíamos dejado los trabajos que teníamos en oficinas y demás para empezar a trabajar en fábrica. Entonces, en ese momento, él era obrero de Nestlé desde el año 75. Juanca en algún momento fue dirección de la FAP, sostuvo la relación con Ortega Peña, con Dualde. En agosto del 79 nos habíamos reencontrado con algunos compañeros y estábamos, en general todos, trabajando en nuestro trabajo, buscando esa cuestión de organizar y resistir, porque no es cierto que la dictadura avanzó con consenso popular. Avanzó sobre el terror, sobre la desarticulación inmediata de cuerpos de delegados, sobre la desaparición de compañeros. Y los valores, porque cuando uno dice sí, la intención era romper con los lazos de solidaridad y con un accionar de compañeras y compañeros para cambiar el mundo. Pero no lo destruyeron del todo, por algo seguimos. Gracias.